Bueno, quiero presentarles el video de mi próximo invitado. Desde madrugada el alarme empieza a sonar, vuelve y me despierta una avalancha emocional, un buen desayuno con aroma musical, y una ducha fría para salir a caminar, luego en el camino yo me vuelvo a desviar. Señores, mi siguiente invitado combina sus dos pasiones, maestro de historia por vocación y músico por elección, y se ha dado la tarea de llevar precisamente su música por todas las plazas de la isla, literalmente, mientras combina sus canciones con apuntes de historia. Así que saltando de plaza en plaza, imparta alegría y sobre todo conocimientos a todos los que se le acercan. Su nombre es Eduardo, pero le dicen Pepo Saltamonte, y llega hoy a nuestra casa. Pepo, qué rico tenerte aquí, estamos, bienvenido. Saludos, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué Pepo? Pepo, porque desde pequeño en la familia, pues cada una de las familias siempre tiene un apodo, y el apodo mío ahí en la casa, en las piedras, era Pepo. ¿Era Pepo? ¿Y Saltamontes? Saltamontes, pues, porque tiene una historia, todo empezó en Río Piedras, cuando yo tocaba en vivo siempre me presentaba como Pepo Rodríguez. Y hubo un show que tenía que llevar una banda en vivo, porque yo siempre tocaba solo, y pues me monté un grupito, ensayamos, y cuando tocamos en vivo, me preguntan el nombre del grupo, y nosotros no nos pusimos nombre, porque era para esa fecha nada más. Y tenía 10 segundos para decir algo rápido, y se me ocurrió Pepo y los Saltamontes. ¿Pepo y los Saltamontes? Y luego, al final del show, pues se me acerca un amigo que me dice, fusiona los dos nombres, que es más creativo y más llamativo para el público, y te sale Pepo y Saltamontes, y le hice caso, y me quedé Pepo y Saltamontes, y la casualidad del destino es que ahora pega con lo que estoy haciendo a Saltamontes. Saltan los montes, y el número 78 tiene que ser por los municipios. Exacto, correcto, también. Qué interesante, y es esa pasión por la historia, además de por la música, que sé que la tienes desde siempre, me estás hablando de esos momentos que cantabas en la banda y con vos solitas, pero ese amor por la historia, en este caso también de nuestro país, ¿desde cuándo comienza? Desde que ya yo estoy como en escuela superior y eso, como que ya uno empieza como a tener la chispa de que te interesa un poco y seguir aprendiendo más, pero fue ya más que me pico más alto así en los primeros años de universidad, ya cuando te relacionas con gente de otro tipo de ambientes, y yo me pasaba mucho en el área de humanidad y letras, filosofía, historia, y pues ahí ya como que me enamoré de lleno de estudiar esos temas y decidí estudiar la historia, y para luego enseñarla a las futuras generaciones, la historia de Puerto Rico y de América. Interesante, y vas a las plazas, literalmente desde Puerto Rico, a tocar tu música y a través de tu música educar, ¿qué es la población que más impacta cuando estás en las plazas? ¿Quieres ser los que están allí sentados y escuchándote? Pues depende, hay de distintas edades, hay municipios que siempre son pues, personas un poco más ancianas, ¿verdad?, que están allí jugando domino, bebiendo café, hay otras plazas que hay, siempre está la familia con los, con los nenes pequeños, ¿verdad?, paseándolos, y hay distintas variedades de público, y eso es lo que me gusta también, que hay distintas variedades, y me emociona eso, llegar a todo el público posible. ¿Cuál fue el último municipio o pueblo que visitaste? Este, visitamos el pueblo de Bayamón. De Bayamón, los vaqueros, el chicharrón. Exacto. ¿Cantas cuando llegas a Bayamón, sobre Bayamón, o estones de Puerto Rico en general? No, lo que canto es la música de Pepo Sartamontorí. Ah. Entonces, eso es lo que interpretamos. Y luego, pues, de Bayamón, pues, tiramos fotos, imágenes, ¿verdad?, para luego publicarlas en el blog de Pepo Sartamontorí en YouTube, y a través de ahí, pues, también publicamos dos o tres datos sobre el municipio, ¿verdad? Sobre el municipio. Un poquito de historia o pequeños datos que representen a cada pueblo. ¿Te acuerdas algo de Bayamón? ¿Algún detalle de Bayamón que debamos de nosotros saber, como televidentes, como puertorriqueños, que te haya sorprendido cuando lo descubriste? Pues, mira, qué interesante saber esto de Bayamón como tal. Bueno, pues, Bayamón, la fundación del pueblo de Bayamón tiene mucho que ver con el periodo del azúcar, ¿verdad? Sabes que Puerto Rico atravesa distintas etapas. Una es la minería, azúcar, el ganado, y Bayamón está relacionado con el proceso del azúcar. Y ahí es que se va fundando un poco el pueblo de Bayamón. Qué interesante para ustedes, que son cosas que a veces uno no sabía, pero llegan los maestros y los educadores de nuestro país a impartir todo ese conocimiento. Además de estar en las plazas y de desarrollar tu trabajo como Beto Saltamontes, ¿también educas en las escuelas o estás dedicado solamente a esto? No, soy maestro también de escuela a nivel secundario, doy de grado sexto hasta octavo grado. Y también, pues, ahí depende de la dinámica. A veces uso la guitarra para tocarle un poquito o simplemente hablen de la historia, pero también me dedico a enseñar en un salón de clase. Y lo plantear de una forma interesante, porque a veces hay que hacer malabares para capturar la atención de los jóvenes que hoy en día están señores, miren, con el iPad, con el teléfono. Hoy es un reto, y más en una asignatura con la de historia, que el trabajo es el doble, capturar la atención de los estudiantes, pero para eso uno trabaja y siempre hay que buscar formas creativas de enseñar y en eso estoy. ¿En qué escuela estás educando ahora mismo? Estoy en la Academia Espíritu Santo, eso queda en Levitán Toda Baja, así que allá estoy, un saludo a estudiantes si lo están viendo. Saludos a todos los muchachos del Espíritu Santo y en Levitán Toda Baja, porque tienen un maestro talentosísimo que conoce de la historia y que tiene ese compromiso de educarlos ustedes y de educar al pueblo puertorriqueño en general. ¿A qué pueblo has visitado, Epepo? ¡Wow! Debo 36, pero creo que lo puedo decir, Añaco, Rincón, Aguada, Aguadilla, Moca, San Sebastián, Lares, Cabo Rojo, San Germán, Olmiguero, Isabel, Atillo, Camuy, Quebradilla, Vega Baja, Vega Alta. Puntada del mapa prácticamente. ¿Corozay? ¿Has ido a Vietes, ha ido a Culebro todavía? Todavía, ¿se están pendientes? Eso está próximamente. Pero yo te deseo el éxito grande, Epepo, y por supuesto añadir la diáspora en esa lista, porque yo estoy segura que en Orlando, Puerto Rico, porque esa es el municipio 79. Orlando, Nueva York. Y nuestros puertorriqueños en Nueva York, en Texas, en California, en Estados Unidos completo, les gustaría constantemente aprender sobre nuestra historia y que los ayudes a recorrer a través de la música. Con un éxito para ti. Muchas gracias. Añaco Saltamonte en Aquí Estamos, no se vayan.